Un accidente automovilístico ocurrió ayer por la tarde sobre la avenida internacional a la altura de los campos deportivos Toledo Corro, esto como parte de un simulacro realizado por el cuerpo voluntario de bomberos de Mazatlán. En el evento ficticio resultó herida una persona y otra más falleció y tuvo como finalidad la práctica de la capacitación teórica que se impartió desde hace cuatro meses. Jesús Daniel Sarabia, segundo oficial de bomberos Mazatlán, estación Insurgentes, detalló que en el simulacro participaron 10 jóvenes de 12 a 15 años de edad que forman parte del Escuadrón de Cadetes 2017. El objetivo más que nada de esto era demostrarle a la sociedad la capacidad que tienen los jóvenes al encontrarse con este tipo de situaciones, ya están capacitados, ya tuvieron una capacitación y esto demuestra que ellos ya están un poquito más maduros. Implica un trabajo con disciplina, se les enseña lo que son los valores de respeto, honestidad y responsabilidad. Es de suma importancia que quienes forman parte del Escuadrón de Cadetes, dijo, tengan conocimiento de los principios bomberiles, así como de primeros auxilios, con efecto de dar una respuesta inmediata a la sociedad ante un siniestro. Lo que eran principios bomberiles, primeros auxilios y todo eso lo vinimos aquí a enseñar en el simulacro, todo lo que se capacitó, todo se hizo aquí en el simulacro. Consta de que fue un choque, el choque pues obviamente hubo derrames de combustible, al poco tiempo hubo lo que fue la ignición, el carro pasé a envolverse en llamas en poco tiempo, en el carro venían dos víctimas, una se encontró muerta, otra traía lo que era una fractura. El escuadrón se dividió en grupos, control de incendios, entradas forzadas, el escuadrón de rescate y el escuadrón de primeros auxilios y así fue como se trabajó en equipo. Para todos los jóvenes que deseen participar en estas actividades de capacitación, anunció que será hasta en abril de 2018 cuando se abra la convocatoria para formar parte de este escuadrón. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.